Ministerio del Interior La Policía Nacional a través de la CIDPROVAC y las diferentes unidades tácticas y técnicos científicas el día de hoy ejecutaron la operación Fortaleza 16. Este componente estructural de esta organización criminal estaba conformado por 20 integrantes de los cuales el día de hoy fueron capturados 11 y en días anteriores ya se capturaron a 9 restantes se dedicaba exclusivamente al asalto y robo a mano armada, a entidades bancarias, financieras a cooperativas de ahorro, a actividades sacapintas, al robo a domicilios, a entidades económicas. Se lograron esclarecer varios hechos delictivos en los que se encontraron inmersos en ciudades como Quito, Ibarra en la Cantón Valencia, en la Tacunga y en otros sectores más del país. Tenemos como evidencia desde este momento de la operación del día de hoy 11 detenidos, 7 vehículos, 2 armas de fuego y una gran variedad de objetos y bienes que fueron obtenidos como consecuencia de los actos ilícitos. Especialmente en la ciudadela Ibarra, en el barrio La Roldós, en la mitad del mundo y en el sector de la Real Audiencia. Se desplazaban a lo largo del país, colectando información que les podía asegurar el éxito de sus operaciones ilícitas. Esta operación policial contó con la participación de 156 servidores policiales pertenecientes a la CIDPROVAC, a las unidades tácticas del GOE y del JIR, a la DINAPEN, al Departamento Técnico-Científico de Estreza Criminalística y al Centro Canino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!